Muy buenas gente, ¿cómo estamos? Aquí Megaman Y bueno, les traigo una invitación muy especial para que se puedan unir a la nueva comunidad VirtualGamers.me Y lo interesante aquí es que ustedes pueden ganar personajes y aspectos, entre otras cosas, de los diferentes juegos que ustedes estén jugando Por ejemplo, League of Legends, Heroes of Storm, entre otros El Raid Cal, como ven, es el 6218802 Y bueno, la página del foro, que es importante también registrarse Es www.virtualgamers.me Los cuales, si tú te registras en los dos, en estos dos, en el foro y en el Raid Cal Podrás participar, ¿sí? En las rifas semanales Imagínense, 100 dólares, son 1200 pesos, 100 dólares semanales Que se van a estar rifando entre toda la comunidad Y bueno, se les va a entregar el dinero por medio de Paypal Para que ustedes puedan ser acreedores De lo que ustedes quieran comprar en estos juegos Tanto aspectos, como héroes, como diferentes cosas, ¿verdad? Dice, voy a leerles un poquito de la información que tenemos para ustedes Que viene aquí, el sorteo se hace con todas las personas que tienen dos registros En el foro y en nuestro Raid Cal Todos participan en una aplicación de sorteo Y el registro ganador gana la cantidad de dinero ya mencionada Para que uno pueda participar, aparte de tener registro Deben de estar activos, ¿sí? Eso es bien importante Esta comunidad se está haciendo para que juguemos juntos Juguemos, divirtámonos juntos Y no estamos jugando solillos ahí, ¿no? De repente, chin, y pues no tenemos equipo, por ejemplo Para jugar en League of Legends o Heroes of the Storm Y bueno, es más mucho más divertido conocer personas Inclusive a mucha gente Hace muy buenas amistades, ¿verdad? Con otras personas de otros países Y eso está bastante cool Eso está muy, muy padre Gracias a nuestra nueva comunidad Podrás ganar personajes y aspectos Con solo ser miembro y estar al contacto de la comunidad También podrás entrar en otros eventos de cajas y minijuegos Aquí, bien importante También van a haber eventos Improvisados, digamos, ¿no? O eventos diarios En el cual, de repente, se va a hacer el evento Y si tú estás ahí, puedes participar Y puedes ganar el premio Espero que les haya gustado mucho esta comunidad Espero que se registren pronto Y bueno, ahí nos vemos Miren, yo ya estoy registrado aquí Tenemos todas las salas de De LoL, de Heroes of the Storm, Dark Orbig, entre otras Aquí estoy, miren Y bueno, nada más le piden al administrador Que lo registre Y nos vemos muy pronto en esta comunidad Le mando mega 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 saludos y mega bendiciones Y nos vemos a la próxima A la A la A la A la A la A la S